Y... ¿qué se fue? Todo bien, chicos. Dios. Pensaba que ibas a ponerle silencio. Pero... no tienes sentido adentro, tipo. ¿Eh? Claro. Con tanto ruido, la poli no tardará en aparecer. No haría por los de aquí. Te podrías haber ahorrado unos golpes, chale. Pero si apenas te tocaba, ¿qué significa? Este es un trozo. Vale, quizás me dejé llevar por la situación. Fuiste tú el que me pidió mucho realismo. Es mejor no cabre algo. Vale, hojazos. Atención, ya van para allá. No los pierdas, corto. Sería que tirarían. ¿Cuánto tardarán en darse cuenta de qué es caso? Da igual. Habría que hacerlo salir. Ahora hay que seguirlo, ese es un agujero. Vamos a movernos. Venga, date prisa, ¿eh? Mierda, la poli. ¿Qué por aquí? Venga. ¿En serio? Vamos, Charlie, ¿qué pasa? Sí, sí. Sí, vale. Ya no falta nada, ya no falta nada, ya no falta nada, ya no falta nada, ya está, ya está. No ha estado tan mal. ¿Qué demonios te pasa? Nada, estoy bien. Está bloqueado. Espera, pasaremos por aquí. Sí, sí, vale. O podemos usar algo de igual. ¿Qué idea? Lo tengo. Oye, tío, que no tenemos toda la puñetera noche Gracias por la ayuda Vamos, mover el culo, vagos Vale, no hay moros en la costa A ver si tienes más cuidado con ese cabezón Hola chicos ¿Todo bien, guapa? ¿Dónde te encastraréis? ¿Cómo ha ido? No, ha sido increíble, pero ahora ha ido con la sed Pues que es muy cuidado, ¿qué te pasa? Bueno, Charlie se emocionó un poco de más y se le fue la mano Aún me pinchan los ojos, por el amor de Fox ¿No tiene la cabeza hueca? Parece que me ha perdido la diversión Pues sí, la verdad fue un gasto catartico Me parto ¿Algún problema? No, algo mismo ¿Seguro que no te vieron seguirnos? Ni de cojo ¿Y dónde se esconde el coco feroz? Detrás de esa puerta La verde Entrando hace un buen rato y está oscuro desde el trozo ¿Crees que siguen dentro? Bueno, no le he apartado la pista Y nadie ha entrado Ni saludo ¿Crees que esto nos hará falta? Es decir, no van a estar esperándonos No subestimes a estos tipos, no se andan con normas Sí, solo vamos a entrar y salir sigilosamente, nada más Ya, muy bien Pero si hay problemas, disparad primero y remontad después, ¿vale? Tía, yo solo quería coger ese maletín y largarme tan tranquilo Sí, tu cara de póker es malísima, tía Créeme, no es nada comparado con todo este asunto Sí, bueno, a mi edad más vale pájaro, hermano ¿No os lo dije? Ah, venga ya Espero que no te equivoques Estamos tranquilos ¿Crees que siguen dentro? Bueno, no vamos a tirar abajo la puerta principal para descubrirlo Bueno, no podemos perder el tiempo aquí plantados Encontraré el modo de entrar Esperad aquí Cuidado Todo bien por ahí Lo siento mucho Maldita sea No, no me hechas ¿Vafío? Un momento, ¿dónde se ha metido? No, 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 no ¿Vacío? Un momento, ¿dónde se ha metido? ¿A dónde demonios han ido? Esto no tiene sentido. Echadme una mano, si es así, ya está. ¿Alguien ve un coche? Porque yo no lo veo. Finalmente. Maldito señor. ¿No se puede mirar aquí? Sí, en la puerta verde, seguro. Nate, estamos perdiendo el tiempo. Ese paletín cada vez pinta mejor. Venga, vamos, no se han podido evaporar, ¿no? Tiene que haber una explicación. Separaos y buscad. Estuvieron aquí, fija. Aún puedo oler el humo. Huellas de neumático. Aún están húmedas. Parece que el coche giró aquí. Mirad esto. Se supone que tú eres el listo. ¿Qué se nos escapa? Es un mecanismo. Sí, quizás. Cuatro ruedas y puntos de contacto. Sully, quédate ahí. Vosotros, ahí y ahí. Todos a la de tres. ¿Listos? Una, dos, tres. ¿Y? Tiene que ser esto. Esperad. Es la luz. Sully, apunta con la linterna. Como si fueran falsos. Y ya, por el cadáver. Nate, ¿pero con quién estamos tratando? Solo hay un modo de averiguarlo. Nosotros seguimos el coche. Tú ve a la fuego. Mantendremos el contacto con el rato. Yo te aviso cuando salgamos por el otro rato, ¿vale? Sí, estoy donde esté. ¡Estate lista! Igual hay que salir por patas. Yo estaré. Es la mejor conductora del mercado, ¿sabéis? Eso dicen. Estaréis de acuerdo en que esto es muy raro. ¿Qué produciría un coche bajo tierra? Bueno, déjame pensar. Alguien que no quiere que le sigan es una sumosición. ¿Listillo? Parece que excavaron hasta los viejos túneles de servicio. ¿Está cerrado? No por mucho. Deberíamos poder meternos por aquí. Creo. Tú delante, Magdaf. Por el amor de Dios. ¿Qué? Ataca. Es Ataca Magdaf. ¿Podemos darnos prisa, tío? ¿Todo bien ahí detrás? Sí, sí, ya sabes. No me gustan los espacios cerrados, nada más. No dejes de moverte. Gracias a Dios. ¿Quién es ese Magdaf? Es que tu ignorancia no tiene fin. ¿Qué es eso? Los veo. Sí, bien hecho, tío. Gracias. Vale, el túnel está debajo. Al menos seguimos yendo bien. Bueno, chicos, y aquí llegamos a un punto en que si alguno no ha encontrado el fruto, el tesoro extraño, es aquí, en esta caída. Vale, aunque se dice que hay que bajar, hay que subir. Es todo lo contrario. ¿Veis el huevo? ¿Veis el huevo? Ahí está. Y esto es el fruto extraño. O el tesoro. Como en el que le ha hecho. Cuidado, resbala. Y aquí hay otro tesoro. Hay más, abajo. Esperad a que estén más cerca. No sé, hay que esperar a que venga. Podría haber estado mejor. Gracias. Hay un paso ahí arriba. ¡Atención, allá va! ¡Viene, chupiro! ¿Veis el otro tesoro? Está aquí. Claro, voy. Vale, ¿listo? ¡Tira! Vale, Charly, vamos. El túnel, otra vez. Muy harto para saltar. Nos partiríamos el cuello. ¡Abajo! ¡Abajo! Vamos ahora. ¡Pierre!